Aunque no solemos ser conscientes de ello, en las organizaciones suele haber muchos más materiales y elementos de los que realmente necesitamos. Por eso, en la primera fase de las 5 S, separar innecesarios, se trata de identificar lo que realmente necesitamos y de deshacerse de todo lo no necesario, evitando que vuelva a aparecer. De forma genérica podríamos decir que son necesarios aquellos elementos o materiales que, sin ninguna duda, vamos a necesitar próximamente. Y son innecesarios aquellos que no tenemos previsto utilizar en un futuro o en un plazo concreto. Para la elección de los elementos necesarios e innecesarios, lo más importante es preguntar a la persona que está ocupando el puesto de trabajo, que es justamente el que más sabe. Nuestro principal problema era que teníamos mucha documentación duplicada, replicada. Era muy difícil encontrar algo que se requería en ese momento. Bueno, pues esto es una zona que anteriormente se utilizaba como trastero. Se almacenaba todo lo que no servía para nada. Todo el mobiliario que no servía para nada se iba acumulando aquí durante años. Por lo tanto, en esta primera S, lo primero que deberemos determinar en equipo son las definiciones de necesario e innecesario, siendo realistas y prácticos. Estas definiciones serán la base con la que saldremos de Safari a identificar los elementos necesarios e innecesarios, etiquetándolos claramente y analizando la causa de su aparición. Basura, duplicados, elementos sin utilidad... Deberemos ser críticos y conservar únicamente aquello que realmente necesitamos. Tras el Safari, decidiremos en equipo qué hacer con los innecesarios identificados. Tirarlos, venderlos, reutilizarlos, regalarlos... Es decir, que al final de esta fase se habrán eliminado los obsoletos y duplicados, se evitará comprar elementos de los que ya se dispone, se aprovechará mejor el espacio y se reducirá la sensación de desorganización. Hemos eliminado hasta 43 kilos de documentación. Tuvimos que desalojar cerca de 30 toneladas de chatarra. Aquí se sacaron dos camiones llenos de innecesarios. En este centro educativo se habían ido acumulando cantidad de materiales obsoletos. Lo primero que hicimos es decidir las herramientas necesarias para impartir nuestro ciclo y todo lo demás lo tiramos. Está todo a mano, en el lugar más adecuado, en su sitio, sabemos lo que es cada cosa. Tras seleccionar en la primera S lo que realmente es necesario en nuestra organización, en esta segunda fase es el momento de decidir su ubicación e identificación. La regla será un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Los elementos que hemos considerado necesarios en la fase anterior deben estar disponibles y próximos al lugar de uso, por lo que al decidir los criterios de ubicación, será necesario considerar su frecuencia de uso, las personas que los utilizan, ergonomía y accesibilidad, y forma y peso de los materiales y elementos. Además, esta segunda S supone aplicar un nombre para cada cosa y cada cosa con su nombre, por lo que todo deberá estar claramente identificado, equipos, materiales, herramientas, documentos... La identificación debe ser clara y evidente, mediante señales, carteles y etiquetas. En esta segunda S saldremos de caza por la organización y realizaremos el Safari 5S para detectar las necesidades de ubicación e identificación. Recordando en todo momento que no debe haber nada directamente sobre el suelo, que se debe adecuar el contenedor al contenido y mejorar la accesibilidad y que hay que estandarizar recipientes y disponer de stocks ajustados e inventarios actualizados. Tras el Safari, definiremos en equipo los métodos de ubicación e identificación de todos los elementos y nos proveeremos de los medios necesarios para que todos estén debidamente colocados e identificados. Como criterio general, podemos decir que hay que identificar tanto el elemento, para saber lo que es, como el área donde debe situarse, para saber dónde está o dónde dejarlo, identificando tanto lo general como lo específico. Hace un año trabajábamos más o menos como se ve en la imagen de la izquierda. Hoy en día hemos cambiado y estamos trabajando como se ve en la imagen de la derecha. Hemos puesto los cajones con puertas transparentes para que se puedan ver en cada momento la muela. Después aquí tenemos la herramienta que utilizamos habitualmente y que se puede identificar a simple vista y sabemos cuál es la que nos hace falta y si nos falta alguna en concreto. Los cajones los tenemos puestos con identificadores para saber qué plantilla nos hace falta. Esto es un listado de documentos. Entonces estos documentos, por ejemplo, carpetas colgantes de enfermería, están en ese cajón, están señalizados y están también por orden alfabético. Entonces si tú quieres encontrar, por ejemplo, el 5, documentación para ingresos, vienes aquí, que pone documentos para uso de enfermería y en el número 5 encuentras documentación para ingresos. Este cuarto que vemos aquí, anteriormente estaba todo ocupado por todos estos contenedores pequeños que nos almacenan pequeñas piezas. Se organizó todo con la cantidad mínima necesaria, se colocó aquí y solo utilizamos esta pared. En Microdeko tenemos un proceso de gestión documental basado en colores. Amarillo es entrada, azul es pendiente de completar, rojo es pendiente de procesar y verde es pendiente de archivar. Todas las herramientas necesarias para la programación de nuestros alumnos están recogidas en este cuaderno por su descripción y su foto.